muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy les traigo un vídeo que tenía muchas ganas la verdad un vídeo bastante especial y sé que bueno a muchos de ustedes les va a resultar muy divertido y yo creo que puede ser pues eso una dinámica muy muy entretenida para el canal y se trata ni más ni menos que de speedruns como ya saben pues hay muchos youtubers que han intentado bueno han subido vídeos haciendo speedruns por ejemplo Billy Cherokee vale él ha hecho pues sus intentos de speedruns y bueno la gente va como superando sus tiempos y demás entonces bueno las speedruns son simplemente pues pruebas contra reloj como puede ser por ejemplo un rally y el que haga el recorrido en el menor tiempo posible pues obviamente gana la prueba y bueno cómo lo vamos a hacer la idea que tenía yo vale chicos era que cada mes les voy a traer una pista vale un recorrido ya sea por ejemplo de rally tanto de tierra como de asfalto y ustedes tienen que intentar batirlo batir el récord en el menor tiempo posible iré poniendo pues una tabla no con los con los tiempos que han que han hecho la gente la iré actualizando y con eso al final del mes pues veremos quién es el ganador entonces cómo lo vamos a hacer para que no haya ningún tipo de problema ni trampas ni nada vale bueno les voy a explicar cómo tienen que entrar dentro de la prueba vale de este mes vamos a empezar este mes por poner una primera prueba entonces bueno le vamos a dar a jugar y vamos a irnos aquí a donde dice pruebas contra reloj ahora verán que yo ya lo tengo marcado como será pero bueno ustedes simplemente le dan aquí seleccionar mapa vale me van a seleccionar UTA eeuu perfecto y dentro de aquí le vamos a dar a escenario mixto ves que pone escenario mixto y aquí me sale a mí una cosa que bueno luego se las explicaré pero bueno usted simplemente aquí escena escenario mixto le damos seleccionar perfecto y bueno nada ahora en el seleccionar vehículo le escogeremos el sunburst y roche sunburst vale y vamos abajo del todo aquí está rally gravel secuencias lo ven este de aquí en azul perfecto seleccionamos y ya teníamos ya tendríamos pues todo esto listo esto no lo toquen vale no hace falta que cambien nada de aquí pero ya les digo esto tal cual mapa de UTA escenario mixto y con el hiroshi sunburst y ya directamente le damos a jugar y vamos a entrar dentro de la pista vale perfecto chicos una vez que estemos dentro como saben se nos va a quitar pues todo lo que sería la interfaz del juego y nos aparece aquí abajo un botón que nos dice iniciar entonces nosotros le damos clic y aquí nos aparecerá arriba vale voy a reiniciar debería aparecer el contador ahí está 3 2 1 vale para que inicie la carrera entonces como como vamos a hacer para que no haya ningún tipo de trampa y todos vayamos pues con el mismo coche que no se cambien los motores etcétera como saben en este modo contra reloj si nosotros abrimos la configuración a la izquierda no suprimen pues digamos la el engranaje no que nos permite configurar el coche entonces de este modo pues tú simplemente puedes entrar al mapa y con el coche que viene por defecto este de aquí el de rally pues tendrías que realizar esta prueba como ven arriba a la derecha les sale también el tiempo así que es importante que siempre o sea que no oculten como así el la interfaz sino que lo dejen pues pues que se vea el tiempo no y bueno ahora voy a explicar más adelante cómo cómo me tienen que enviar pues el vídeo no la grabación de ese ese tiempo ese récord que han hecho ustedes pero bueno antes le voy a enseñar una cosa que es bastante curiosa y que sé que más de uno le va a encantar vale ahí están viendo arriba del todo nos salen las notas vale notas de copiloto que bueno en cierto modo es un poco trampa porque te va chivando o sea te lo pone en la pantalla la la nota o la curva que tienes que hacer pero esto simplemente porque ahí lo ven nos lo dice en inglés porque pues yo lo tenía es un mod que yo tenía activado en el juego y por eso ya pues en este mapa me lo pone entonces este mod vale este mod se los voy a dejar yo en la descripción por si ustedes les apetece vale y quieren ponerse pues eso las notas del copiloto para que les vaya hablando mientras hace la prueba pero no no es que sea algo necesario vale no es que sea necesario tener esas notas de copiloto para para poder participar en el en la competición no entonces simplemente ya les digo ustedes tendrían que completar el recorrido en el mejor tiempo posible las normas se las dejaré abajo en la descripción también mejor mejor detalladas no más explicadas pero a grandes rasgos lo lo principal no que necesitamos para poder competir en pues en este evento va a ser básicamente como les digo grabar la repetición completa vale no me sirve simplemente con el con el tiempo del final sino tengo que ver yo que han hecho el recorrido bien vale no hay ningún tipo de trampa ni nada entonces ya les digo me mandan una grabación entera vale una grabación del recorrido que han hecho y me la van a enviar al correo que les voy a dejar en la descripción ya les digo en la descripción se lo voy a dejar súper detallado todo lo que todo lo que tienen que hacer vale pero va a ser básicamente eso graban el mejor tiempo que han hecho me lo mandan a un correo con el asunto que sea speedrun por ejemplo y con eso yo ya sabré que bueno que han pues eso que han batido ese tiempo que han hecho un nuevo récord y que no hay ningún tipo de trampa detrás de eso entonces ya les digo yo iré actualizando esta lista cada cierto tiempo vale con los mejores pues eso los mejores resultados y a final de mes cuando sea el siguiente vídeo para el siguiente recorrido de rally yo revisaré las del mes anterior vale y pues bueno elegiremos ya al ganador definitivo de la prueba pero bueno porque no he practicado apenas entonces voy a hacer simplemente completar el recorrido para que lo vean y y y y y y ¡Suscríbete! Bueno chicos, pues ahí están viendo el tiempo que yo he hecho No es ni mucho menos el mejor tiempo O sea, realmente se podría haber hecho muchísimo mejor, ¿vale? Pero simplemente, pues bueno, para completar el recorrido y que lo vean Sí es cierto que la parte del final no me gusta del todo Porque se mete un poco a la autopista Pero bueno, ya como es para finalizar Por cierto, el coche se está rompiendo por detrás Pero bueno, en fin También les adelanto que seguramente muchos tendrán esa duda Que voy a permitir cualquier tipo de atajos, ¿vale? En las curvas y todo eso, pues se permite cualquier tipo de atajos Siempre y cuando pases por los checkpoints y tal Pues el tema de los atajos no lo voy a prohibir ni nada Pero ya les digo, lo que van a tener que hacer es grabarme ese clip Con el tiempo aquí al final, importante también, ¿vale? Como ven, 350 Y lo van a mandar al correo que les ponga en la descripción Con el tema speedrun, ¿vale? El asunto del correo Y lo pueden subir, pues tanto a YouTube Lo pueden subir, por ejemplo, a un canal que tengan en oculto o algo así O lo pueden subir también a Google Drive Y me mandan el enlace a ese Google Drive Entonces una vez que yo vea ese vídeo Es simplemente, ¿vale? Para comprobar el tiempo que tengan Entonces una vez que yo vea ese vídeo Y compruebe que está todo bien Que no han hecho, pues no sé No han hecho ningún tipo de trampa Pues ya actualizaré su tiempo En la, pues en la tabla de marcadores, ¿vale? Y bueno chicos, espero que les haya gustado esta idea Creo que puede ser algo, pues muy entretenido, ¿no? Y puede ser muy dinámico Cada mes ir trayendo, pues eso, un tramo de rally Y que se vayan batiendo los tiempos Que haya un poco de competitividad Yo creo que eso le viene, pues no sé Muy bien al canal, la verdad Para que puedan ustedes también participar un poco, pues en los vídeos Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado No olviden dejarse un buen like y suscribirse si aún no lo están Y como siempre les recuerdo también Que tenemos nuestra comunidad de Discord de BIMENG en español, ¿vale? Le pueden echar a un ojo si quieren Y nada chicos, me despido ya Hasta la próxima ¡Gracias!